...con la conducción del profesor José Figueroa comienza su actividad, la plaza número 12. ...con la conducción del profesor José Figueroa. Ya se viene, ya se viene la música, ya se viene, ya se viene la plaza 12, va a comenzar el segundo, nada más su muestra. Vamos a ver, a ver qué está pasando, a ver, a ver, a ver, a ver, profe, a ver, profe, ¿qué me pasa con la música? Que la vida es una fiesta... ¡Vamos al rugby, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Y no sé ni siempre cuando canta su canción. Que la vida es una sola, no dejes pasarla hoy. Y que el colorece ese corazón, la vida es una fiesta... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!